Y os traigo un pequeño vídeo para explicaros cómo cruzar la primera parte de la incursión cripta de la piedra profunda, el camino perfecto y plan recorrido rápido para que no tengáis pérdida. También os permitirá hacerlo solo y conseguir el cofre que se puede conseguir solo con los tres personajes. Cada uno de esos cofres dan 10 de los nuevos materiales de incursión para comprar los nuevos exóticos, entre otras cosas, así que os va a cundir. Disfrutadlo. En esta guía vais a ver el camino exacto, o sea, vais a ver el camino exacto que hay que seguir. Voy a utilizar el glitch, el cual puede que esté parchado en adelante, pero por otra parte es muy útil si lo que queréis hacer es ir por el cofre o ayudar a alguien que está atascado. Y el glitch básicamente, como veréis, consiste en salir de la burbujita donde estás a salvo y subirte a la Sparrow desde dentro de la burbujita. O sea, tienes la Sparrow fuera de la burbujita en la tormenta y te subes desde dentro. Ya veréis cómo lo hago, no tiene misterio. Entonces, como veis aquí, dejáis la Sparrow ahí al lado, desde dentro de la burbuja os subís a ella y como veis ya no os afecta la tormenta. Y ahora os voy a dejar el gameplay completo, en plan sin pérdida del camino perfecto, en plan sin choque ni nada, para que podáis ver cómo llegar. Entonces, a lo largo de este camino están todas estas burbujitas donde os podéis cubrir, ¿vale? En el caso de que hayan quitado el glitch y que haya que hacerlo bien, pues bueno, sigue siendo el buen camino, ¿vale? Vais a ver cómo llegar directamente al cofre, que además se encuentra justo al lado de la sala por donde se avanza, ¿vale? Y luego os dejaré también lo que queda, el cachito que queda de gameplay, por si alguno de vosotros no tiene el DLC y quiere ver cómo es la incursión, pues podréis ver el final, ¿vale? Pero aquí vais a poder ver cómo llegar, dónde están todas las luces, el camino que es, básicamente, y también las recompensas del cofre, ¿vale? Dónde está el cofre. Así que os dejo con ello, disfrutadlo. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí pronto os habéis, bueno, de hecho igual ya os he subido el primer encuentro, puede ser, o lo veréis después, el caso es que vais a ver guías de todas Las partes, ¿vale? Si no la habéis visto aún Preparados para ella, suerte en la incursión Bendiciones, dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!